Música Voy a borrar esto ¿Estamos? Bueno, cámara anda ¿Tenido brava? 5, 6, 7 Ave de hierro Me llevo a transitar El cielo Pude ver Como las estrellas Corretean Nunca están solas Siempre juegan Con las demás Cresta roja Guía somnolieta Algún lugar Sobre el palacio de nubes Navegando va Trazo siempre marca Al cambiar Creando nuevos cielos Pardos Ahí está Se deslizarán Donde las anguilas Se deslizarán Sobre el palacio de nubes Navegando va Se deslizarán Se deslizarán Se deslizarán Se deslizarán Las placas Las placas brillan Al mirar sobre ellas Muestran su haz de luz Reflejo de la inundación Las placas Las placas brillan Las placas brillan Al mirar sobre ellas Muestran su haz de luz Reflejo de la inundación Viento sendero Con pozos de huracán Las criptas abren En neblinas de la hoz Luciérnagas Luciérnagas Alientan A libélula plateada A soñar Estira sus anhelos Y se deja llevar En paz En paz En paz En paz Sobre el palacio de nubes Navegando va Trazo siempre marca Al cambiar Creando nuevos cielos Pardos Allí está Donde las anguilas Se deslizarán Sobre el palacio de nubes Navegando va Trazo siempre marca Al cambiar Creando nuevos cielos Pardos Allí está Donde las anguilas Se deslizarán 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 Las hojas, el arte de un lienzo otoñal Garuás y diluvios de visitas siempre están Sapos y ranitas salen a chapotear Sapos y ranitas salen a chapotear Películas y sexo al menú principal Alma encarnada de los instrumentos Hermosfera autóctona en todo momento Amosfera autóctona en todo momento Crocante hiriente en tu paladar Espina en el ojo de aguja en un pajar Resfrío inminente, algo anda mal Resfrío inminente, algo anda mal Películas y sexo al menú principal Alma encarnada en los instrumentos Hermosfera autóctona en todo momento Hermosfera autóctona en todo momento Gracias por ver el video. 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 Gracias.